Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Nuestro primer emprendimiento, lo repito, nuestro primer emprendimiento es nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Debemos iniciar por ahí. Ya hemos hablado de que es necesario tener el segmental adecuado para emprender, para construir tu propia máquina financiera. Pero también es muy importante que prepares tu cuerpo para aplicar, además, el fitness financiero. Por eso está con nosotros Beatriz del Olmo, experta en materia de fitness y de salud. ¿Qué puedes recomendarnos hoy para aplicar, comenzar a aplicar el fitness financiero? Un ejercicio sencillo que todos podamos realizar. Un ejercicio básico que todos podemos hacer son las sentadillas. Este ejercicio me parece súper completo porque trabajas todo el cuerpo, todos los músculos simultáneamente. Muy bien. Al realizar una sentadilla, aparte de trabajar evidentemente las piernas, trabajas realmente femoral, cuádricep, glúteo, abdominales. Es un ejercicio integral. Sí. Y me agrada mucho porque no se requiere ningún tipo de aparato. No. Lo puedes hacer con la ayuda de una silla, una pared. Explícanos eso, por favor. Sí, bueno, puedes usar una silla de apoyo para apoyar las manos si te cuesta un poco subir al principio. Podemos usar una silla, sí, bueno, para usarla de apoyo o también podemos usar una pared en la que colocaremos la espalda. Daremos uno o dos pasos adelante y empezaremos a bajar y subir intentando mantener la postura correcta. Así es. Con los pies a la altura de los hombros y la espalda completamente derecha vamos a bajar y subir repetidas veces. ¿Cuántas veces para comenzar podemos hacerlo? Bueno, para comenzar eso... Por ejemplo, yo. Bueno, por ejemplo, tú. Estoy comenzando con el fitness financiero. Muy bien, bueno, vamos a intentar hacer cuatro series de 15. Mucho. Cuatro series de 10 vamos a hacer. Así que, estimados amigos, comencemos. Cuatro series de 10 lo podemos hacer. Hasta yo puedo hacerlo. Aplica la gerencia en tu primer emprendimiento, que es tu propio cuerpo. Esto es gerencia para todos. Entonces, recuerda, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Síganos en arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram y a Beatriz Nalolma. Arroba vea 868 en todas las redes. Así es. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es gerencia para todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.